Hola que tal, muy buenas tardes seguidores del canal Econociendo y Un Economista en Youtube Soy José Matos, especialista en temas de economía y finanzas Y el día de hoy nos ha llegado muchas preguntas con respecto al tema De que es lo que se aprobó ayer en el congreso con respecto al tema del Fonavi Vamos a aplicarte y te vamos a pasar en limpio algunas cosas que de repente no has entendido Y vamos a ver si realmente lo que han aprobado ayer es conveniente Quédate con nosotros en el video Bien, muchas gracias por quedarte con nosotros a lo largo de este video, esta explicación En donde vamos a poder conversar acerca de que es lo que se ha aprobado el día de ayer en el congreso Bueno, en resumen hay que tomar las cosas con calma porque todavía esto son modificaciones Que se tienen que hacer a leyes anteriormente ya aprobadas Y tiene que pasar todavía un trámite porque lo tendría que estar aprobando también En lo que vendría a ser el poder ejecutivo Así que todavía esto está en veremos Pero vamos a analizar también lo que sería Y el comentario que estoy también leyendo por otras personas que también son entendidas dentro del tema de Fonavi Y hay una controversia que se ha despertado dentro de este tipo de devolución Porque en realidad son fondos que ya se ha destinado un dinero Muchas personas han fallecido, no han cobrado nada de este fondo Y mucha gente lo está pidiendo y lo necesita desde hace mucho tiempo Entonces hay una controversia en el sentido de que el pleno redujo el monto total de la deuda Fonavistas Porque no se está incluyendo lo que vendría a ser el aporte del empleador Así como también esto disminuiría la compensación Claro, al no haber un monto global mayor Entonces si lo dividimos entre cada uno de los Fonavistas que están debidamente inscritos Entonces matemáticamente la devolución para cada uno sería menor Entonces vamos rápido con el resumen Ayer el pleno de congreso se aprobó con 111 votos a favor y 3 en contra Lo que vendría a ser la autógrafa Ojo, la autógrafa que garantiza el cumplimiento de la ley 31173 de la devolución de dinero Del Fondo Nacional de Vivienda Fonavi Alrededor de 2 millones de trabajadores que contribuyeron al mismo Son 2 millones de personas La autógrafa realiza cambios como estaba explicándoles a la ley aprobada en abril del año pasado 2021 Para su inmediato cumplimiento O sea, no se ha dado el avance correspondiente para esto Y ya que luego de 9 meses sigue sin ejecutarse el proceso de devolución de aportes O sea, esto es un poco que ya este congreso actual Está un poco acelerando el tema de que por favor de una vez ya Se ejecute lo que vendría a ser la devolución Ahora, en el tema que a mí me incluye y lo que me toca a mí por explicarles Es que hay todo un tema con respecto al cálculo de la devolución Porque se estaba hablando un poco también que se tiene que considerar intereses Pero acuérdate que los intereses es un término que se utiliza dentro de lo que son términos financieros o bancarios En este caso, se está haciendo otro tipo de cálculo Lo que quizás de repente no sería muy conveniente Pero se está señalando que el monto del aporte de cada fonavista Tendría que ser adaptado a lo que vendría a ser el índice de precios al consumidor Que es el IPC a la inflación actual Entonces, vamos a leer lo que dice aquí preciso El monto a devolver no es un cálculo de montos impagables Si no es el monto resultante de la liquidación de activos de fonavi Y de los que fueron adquiridos con recursos de este No se incurren gastos con cargo del tesoro público Es lo que indicó también Silvia Montesa, la presidente de Comisión de Economía Claro, o sea, se va a tener que rematar bienes y servicios por parte del ejecutivo Para liquidar activos del fonavi y así ejecutar el pago que se refiere Pero el IPC es una medida en la cual también se puede relacionar bastante con la inflación Acuérdense que no es lo mismo que tú me debas mil soles de hace 10 años a mil soles actualmente Entonces, ese factor matemático que se necesita para poder actualizar el monto Es el cual se va a utilizar como se indica lo que vendría a ser el valor del IPC ¿Qué más nos dice por aquí? Si el presidente de la Federación de Fonavistas, Luis Luz Uriaga Reclamó que no se realizaron cambios al dictamen aprobado en comisión por mayoría Y es que ayer el Pleno solo consideraron la devolución de los aportes de los ex trabajadores Y excluyeron lo aportado por el empleador Ojo por ahí Desde el Ministerio de Economía y Finanzas calcularon que con este cambio La deuda de los Fonavistas se reduciría, también ojo por aquí, de 42 mil millones a solamente 6 mil millones Imagínate A respecto a Luis Uriaga explicó que inicialmente se esperaba una devolución de 15 mil en promedio para cada Fonavista Pero con los últimos cambios que se han estado dando sería más o menos aproximadamente de 3 mil soles Y de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional el dinero del Fonavista es dinero privado Tanto el aporte del trabajo como el del empleador Los dos aportes, tanto del trabajador como del empleador El Estado no se puede quedar con un dinero que no es suyo El Tribunal Constitucional señaló que el dinero es privado y que la propiedad corresponde al trabajador Ahora, también hay que considerar que hay una comisión ad hoc Que se estaba indicando que va a ser la encargada de poder hacer la ejecución de toda la devolución de aportes de Fonavista Y ya se ha quedado de acuerdo un poco también haciéndole caso a la ley 31.173 Que se dispuso que la comisión debe estar encabezada y que tenga mayoría de integrantes de la Federación Nacional de Fonavista de Perú La FENAP Dos del Ministerio de Economía y Finanzas y uno de la Oficina de Normalización Provisional, la ONP En cambio, la autógrafa señala que serán tres integrantes del Ministerio Uno de la ONP y tres del FENAP Entonces, eso haría en todo caso esta modificación Con esto se busca que la inmediata instalación del grupo de trabajo sea lo más antes posible Pues inclusive ya se estaba diciendo que ya esto debe no pasar de marzo Pues inclusive, porque todo esto ya está inclusive calculado ¿Qué más indica por aquí? El fondo privado del Fonavi, en el caso de la devolución de los aportes de Fonavi No se requiere iniciativa de gasto público Claro, porque es lo que normalmente siempre se traba un proyecto de ley en el Congreso Porque dicen los congresistas o el Congreso no tienen la facultad de poder hacer iniciativas de gasto público En este caso, hay fondos activos, edificios, muebles, bienes inmuebles, etc. Activos que pertenecen al Fonavi y que pueden ser rematados Que se han comprado con ese dinero de los fonavistas, de los aportantes Y se puede rematar y se puede hacer la ejecución de la devolución Ya que los recursos son considerados privados Es decir, el dinero corresponde a los trabajadores Según lo que explicó también Luis Lusuriaga Se recuerda también que el año 2003 El Ministerio de Economía y Finanzas identificó hasta 13.700 millones Solamente en activos del Fonavi Han pasado 18 años y la deuda se actualiza y el monto es mucho mayor Esos son los recursos que pedimos que se nos devuelva Es lo que apuntó el dirigente de los fonavistas Luis Lusuriaga O sea que imagínate, si hay activos que hace 18 años atrás Perdón, claro, el 2003 han valido 13.700 millones de soles Entonces a la actualidad pues ya tienen de todas maneras un aumento de valor Acuérdense que un terreno, un inmueble aumenta su valor al paso del tiempo Entonces esto es un poco la información que tenemos acerca de lo que vendría a ser Este avance dentro de lo que sería la devolución de aporte hacia la Fonavista Del Fondo Fonavi, el Fondo Nacional de Vivienda Ahora, para que estemos un poco más atentos a estos cambios Este tipo de explicaciones, esta conversación tan clara y directa que tenemos nosotros Suscríbete al canal, a nuestras redes sociales que le tenemos abajo José Matos Economista, también nuestro canal de Conociendo Y también, por qué no, en nuestro Instagram Y nos puedes estar ahí solicitando al tratar de algún otro tema O en todo caso manifestar tu comentario acerca de lo que hemos estado conversando Todo esto lo vas a encontrar siempre en nuestras redes sociales Así que te sugerimos seguirnos en todas ellas José Matos, con todos ustedes, nos estamos viendo Hasta luego Adiós